Hola, hoy les voy a mostrar una decoración para esta temporada de verano. Va a ser algo muy sencillo, muy rápido y muy económico. Para esto tengo una base de cristal, tengo esta maceta pequeñita, tengo conchas de mar y esta cuerda con un diseño tipo marinero que conseguí en la tienda de Dollar Tree. Que no sé si ya se dieron una vuelta en esta temporada, pero la tienda tiene cosas muy buenas, son cosas diferentes. Para el verano que yo no había visto en años anteriores, subieron los precios 25 centavos, pero creo que también en algunas áreas mejoraron los artículos. Según yo me di a la tarea de grabar unas imágenes para subirles un video de todo lo nuevo que encontré, pero accidentalmente se me borró el video, así que no lo voy a poder subir. Pero sí me traje algunas cositas, así que les voy a estar subiendo ideas de lo que voy a hacer con lo que traje aquí en el canal y también en TikTok. Y bueno, yo ya coloqué la maceta dentro de la base y ahora lo que estoy haciendo es colocando las conchitas una por una, acomodándolas que queden de frente para que se vean bien. Yo voy a colocar muy poquitas porque quiero que la maceta luzca bien este costalito en el que viene envuelto, pero pueden ponerle la bolsita completa si ustedes quieren. Y ahora voy a ir enrollando la cuerda en esta parte donde la base de cristal es como un poco más hondo y le voy a hacer un nudo simple. Aquí tienen tres opciones, pueden cortarle el sobrante y dejar colgando unas tiras chiquitas o pueden seguir enrollando y pegarlo con silicón. O lo que yo voy a hacer en este caso es simplemente esconder las puntas entre las mismas cuerdas porque tal vez voy a reutilizar esta base, así es que esto me será muy fácil para retirar. Pueden utilizar cualquier tipo de base que tengan, no tiene que ser exactamente igual que esta y la cuerda la colocan donde ustedes consideren que se ve mejor en la base que ustedes tengan. Esta idea la pudieran tomar como para un centro de mesa de fiesta, como para una boda. Y como pueden ver, ni siquiera se nota que no está pegado y esto es todo lo que voy a hacer. Este arreglo es algo muy sencillo, pero muy vistoso. Y si les ha gustado, denle like, suscríbanse a mi canal y compartan el video. Vayan y síganme también en TikTok, allá pueden ver ideas diferentes. Yo me despido y hasta la próxima. Bye.